DJ Gari Mori Alfredo Jamanca Y promo éxitos Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Busca la razón que ahora ya no tenga lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó, todo terminó En mis ojos ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó, todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Música Sabor Caribeños Mi vida sin tu querer No tiene razón de ser Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar Dame ámbate, ya de mí Y vuélrate, por favor Te llama mi corazón Y me regresa, por favor Pero regresa Pero regresa Te ofrezco mi corazón Para ti Pero regresa Pero regresa Mi tierno amor Mi amor, amor Pero que brindar Pero que gozar Caribeños es otra cosa Salud, salud De Perú Martín Farrillay Qué rico Hay tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mí Tú juraste Tú juraste amarme Tú me dejas Pa' querer Pa' querer Tú juraste amarme Tú juraste amarme Y hoy me dejas aquí Hay tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mí Ya estoy dentro de mí En mis ojos hay llanto Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú no sabes amar Porque tienes tal vez O qué, o qué, o qué, o qué Corazón de piedra Tota 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 Música Vuelve palomita, te lo pido, vuelve a tu nido por favor Vuelve que me estoy volviendo loco, quiero tu cariño y tu calor Vuelve palomita, te lo pido, vuelve a tu nido por favor Vuelve que me estoy volviendo loco, quiero tu cariño y tu calor Música Tengo celos, celos porque has partido, a rumbo desconocido, en que brazos estarás Dime donde, donde te has escondido, si tu amor estoy perdido, quiero verte llegar DJ Gary Música 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 Yo quiero beber, esa traición que me hace sufrir Que hayan cerveza, que hayan más licor, que quiero olvidar Y hoy voy a tomar, para olvidar tu traición a la mujer Salud, 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 salud Roberto, salud Salud, 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 salud Y para Ricardo González, el tracetero de la esquina del movimiento, Juanjo Música 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 Sufrir con amor Chulili cariño Chulili mi vida Hoy ya no hay amor Tú eres traición Traicionera Paquetera Por ti estoy tomando Chulili Maldito lindón Quítame la vida Nadie no sufrir Por mi amor Chulili cariño Chulili mi vida Hoy ya no hay amor Tú eres traición Para poder Lamas Remixos A mi me llaman El solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando vagando Ando buscando A quien querer Nadie la tuve Entre mil manos Y se me fue No sé por qué Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón De solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Y nadie sabe Y nadie sabe Mi dolor Caribeño De buena noche Agua Agua Siempre Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Pues me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y tendura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me dé el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me dé el amor Mujeres con la mano para arriba ¿Dónde están los varones? 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 Hoy te arrepiento, me daba cuenta, que es el amor, solo tuya no quieres volver, solo tuya no quieres volver ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento, me daba cuenta, que es el amor, solo tuya no quieres volver ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me daba cuenta, que es el amor, solo tuya no quieres volver Música Lloras, lloras, mira como lloras, oye serpiente, a mí tú no me mientes, sufres, sufres, mira como sufro, cuidado serpiente, cuando nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras, oye serpiente, a mí tú no me mientes, sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, cuando nadie lo siente, en el paraíso, yo caí en tu hechizo Y apareciste entre las flores, me confundiste con sus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste cuando querías, hasta llorabas cuando mentiras, ya ves mi amor, derramas tu llanto, después de habernos armado tanto Música Como dice Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Llamas Remises Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, más atracito papayuba, muchas gallinas poniendo están, para el casodio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras y de aprender, con su excelencia todos se van, para que bailes sin descansar Aunque se oponga el día, serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque se oponga el día, serás, que a mi casita tú alegrarás Música 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 Las manos hacia el cielo Música Y mi corazón en duelo Y mi corazón en duelo Soy sincero Soy sincero y lo confieso Y juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Música Ahora vete No quiero verte Ya no me digas No más mentiras Que es suficiente Ya no me causes más heridas Déjame solo Que me consumas Con la espuma De una cerveza Quiero estar solo Aquí llorando Mi tristeza Mi tristeza Música Caribeño De golpe Ahí mamá Música Ahora dices no quisiste hacerme daño Mis engaños Mi corazón Maldices Ay me duele Acercarme Fracasado De que diablos Me sirve a verte amado Ahora vete No quiero verte Ya no me digas No más mentiras Que es suficiente Ya no me causes más heridas Déjame solo Que me consumas Con la espuma De una cerveza Quiero estar solo Aquí llorando Mi tristeza Mi tristeza Música 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 Después de cuanto tiempo Hoy vuelvo a encontrarte Fue este único amor Siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer Se dices que era hoy Perdóname Mi amor No he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, si dices que era hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papé Maldito lapicero, maldito papé Lama Remixer Maldito lapicero, maldito papé Maldito lapicero, maldito papé Soy aquel ladrón, maldito papé Soy aquel ladrón que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar Que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No vengas y ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Música Pero una vez que llego con la primavera Descansó su volar con la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya lo quiero vivir Música Vamos, vamos, vamos con las panas Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que no divide a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Música Música Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que no divide a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Música Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi zona te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi zona te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Mi amor Música Música DJ Gaby Música 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 No, 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 me abandones nunca Ay, no, 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 me abandones nunca No puedes tardar solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Ay, no, no, me abandones nunca Ay, no, 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 me abandones nunca No puedes tardar solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Con amor te encanta Caribeños de Guadalupe Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es mi calor LAMAS REMIXES